Ahí le va compa Germán pa' que se aviente la rolita de Pedro del Valle pa' que se motive, a ver si es cierto, que se jale macizo Así nomás Y pasándome un buen rato Con la música que pone el cuerpo directo a bailar Viviendo el momento Así mismo me amanezco Todavía quieren más Yo soy Pedro, pa' lo malo soy muy bueno En el valle me navego y soy algo mujeriego Y soy valle de apellido por mi padre Un junior también Hernández y es por parte de mi madre Bucanita, cervecita, pa' brindar con la familia y los compitas Primo Chompis, también mi compitador El pili y el cargos, compa pollito aquí andamos Puro vago, jugá para el centenario Saquen el triple lavado con el traguito en la mano Botellitas pa' la clica, las morritas Nos salió el sol muy temprano Y pasándome un buen rato Con la música que pone el cuerpo directo a bailar Viviendo el momento Así mismo me amanezco Todavía quieren más Y así suena Alfredo Castañeda Y puro AD Records Con Alfredo y con el Rubén me la llevo Si andamos dando la vuelta También con el compa Héctor En la rampa se emborrujo pa'l culiche Y después a ver las bichis Vayan sacando otro win Salucita pa' los compas Otra ronda de botellas que nos pongan Para el rancho me jalo con los muchachos Todo el tiempo recordando El rato que me encerraron Olvidando de cuatro es todo lo malo Razón pa' andar celebrando Los corridos ya sonando Los norteños y la banda Que no paran mi compomar Que se calan Y pasándome un buen rato Con la música que pone el cuerpo directo a bailar Viviendo el momento Así mismo me amanezco Todavía quieren más ¡Gracias! 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 Gracias.